Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido Es enzontle que busca en donde hacer nido Reilete que engaña la vista al girar Daimansón del tequila y de su valentía Esinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que anida un castillo Monumentos de gloria que venan su amor Es un sol con penacho y sarape de fiado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido Es enzontle que busca en donde hacer nido Reilete que engaña la vista al girar Baila el son del tequila y de su valentía Esinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sarape de fiado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Baila el son del tequila y de su valentía Esinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sarape de fiado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Carbelio ¿Quién es el animalito más bonito? Ay Pepe, pues la cucaracha Pues cántasela Cántasela, bonito La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Con las barbas de Carranza Voy a hacer una toquilla Pa' ponérsela al sombrero Del señor Francisco Villa Con las barbas de Carranza Voy a hacer una toquilla Pa' ponérsela al sombrero Del señor Francisco Villa La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Y ahí te viene la cucaracha Darbelio Acusado, no la vais a pisar No, no, no Qué bonita cucaracha Para echarme una bailada Empezando por la noche Hasta ya en la madrugada Qué bonita cucaracha Para echarme una bailada Empezando por la noche Hasta ya en la madrugada La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Ahí viene la cucaracha Báilale, báilale, báilale Nomás, pásale por un ladito Compadre No la vayas a pisar Claro que no Ya murió la cucaracha Ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes Y uno que otro gavilán Ya murió la cucaracha Ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes Y uno que otro gavilán La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diréis que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!